Jornada de mucha volatilidad en los mercados europeos. El IBEX 35 ha perdido su nivel psicológico de los 9.600 puntos tras caer un 0,72% y ya mira a su próximo soporte que se encuentra en los 9.430 puntos. Siemens Games ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída cercana al 3% y es que JP Morgan le ha rebajado su precio objetivo en 10 céntimos y además ha reconocido que prefiere a Vestas antes que a Siemens Gamesa. En la parte baja de la tabla ha estado acompañado por Celnex y por Día aunque hay que destacar las importantes caídas que han registrado los cinco grandes valores del IBEX 35. Especial atención a la caída superior del 1% que ha registrado Inditex. En el lado de las subidas Gas Natural ha sido quien ha liderado los avances con una subida superior al 2%. La compañía ahora conocida como Naturgy ha presentado su plan estratégico en el que ha informado de que prevé que sus beneficios sean de 1.800 millones de euros en 2022. Repsol por su parte ha recibido el aplauso del mercado tras adentrarse en el mundo de la electricidad. Las bolsas del viejo continente también han cerrado con importantes caídas mientras que Wall Street cotiza con suaves subidas y el petróleo también sube con fuerzas. Por su parte el euro se recupera ligeramente en su cambio contra el dólar. En el plano macroeconómico hoy hay que hablar que se ha publicado la tercera revisión del PIB de Estados Unidos que muestra que la economía estadounidense creció un 2% una corrección que es dos décimas por